Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez en CTR Nitro Fueled derrotando a Oxide en modo contrarreloj en esta jengibre vertigoso. Díganme gente, ¿qué es lo que quieren en esta parte del video? ¿Quieren que vuelva los retos? ¿O quieren unas preguntas y respuestas? Ustedes pueden comentar lo que sea. Si, por ejemplo, me piden más retos, pues sigamos con los retos. Pero los retos van a ser los juegos que yo diga, ¿sale? Y preguntas y respuestas, pues dejen su comentario aquí. Varios comentarios. O sea, dejen su pregunta y eso es todo. Bueno, ahora sí, comencemos con el gameplay. Y el más votado se lo diré en el siguiente video. O sea, si gana el de preguntas y respuestas, entonces hacemos un video de... Este, subo otro video y les digo que ganó el preguntas y respuestas. Y en ese video, dejen todas sus preguntas para responderlas en el siguiente video. ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre que como un compadre! ¡Arre, compadre! ¡Arre! ¡Wiii! ¡No! ¡Oh, mía! ¡Dijiste la once! ¿Cómo puede ser que este güey corra tan rápido? O sea, no tiene el Sacrifier... Bueno, ¡Ultimate Sacrifier! Y de todos modos, mira cómo corre. ¡Ay, ya choqué! Ya valió cheta desde aquí. ¡Ah, reiniciar! ¡Ay, Dios mío! Fíjate nomás en esto. Ya llevo media hora y no puedo derrotar a este mono, ¿eh? ¡Ay, ya choqué! ¡Híjole! A ver, a ver, a ver... ¡Uf! ¡Chin! Ya la regué, güey. ¡Se me perdió el Sacrifier! ¡Me está dando miedo este güey, eh! ¡Mira! ¡No se me despeja ni un ratito! Bueno, aquí este mono sí tiene el Últimate Sacrifier. Pero aquí ya no tiene el Últimate Sacrifier. Y mira cómo corre el maldito, mira. ¡Hijo de su madre! ¡Ya me tiene alto, güey! Ya llevo más de 40 minutos y no lo puedo derrotar. Ya lo he repetido varias veces, aunque yo nomás lo muestro un ratito. No me gusta dejar el video tan largo. Espero que vean el video, le den like y se suscriban. Porque el 80% no está suscrito. Lo único que les pido es que se suscriban y le den like. O sea, no les cuesta nada eso. Por favor, gente. Se los agradecería muchísimo y pero muchísimo. Y bueno, aquí vamos a la segunda vuelta. Un minuto o dos. ¡Ay, no me fijo! Mejor en el reloj. ¡Híjole! ¡Choqueo! ¡Y casi! ¡Uf! ¡Ay, se me fue el Últimate Sacrifier! ¡Mira cómo corre! ¡Mire! Ahora sí tiene el Últimate Sacrifier. A ver, explíquenme eso. A veces no tiene el Últimate Sacrifier y mira cómo correrá. Aquí como que le bajó la velocidad. O sea, como que de repente el mono... No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto. Lo que me hace enojar aquí es porque me está diciendo esperando jugadores y no estoy compitiendo en línea. Ni estoy con mis sobrinos ni nada. Y mira, o sea, estoy en contrarreloj. ¿Por qué me dice esperando jugadores? ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Ahí como están viendo en el minimapa no lo puedo alcanzar. Bueno, a lo mejor se los puedo acercar, pero no lo pude alcanzar y ya choqué otra vez. Vale, bestia. Ay, no lo voy a alcanzar. Ya perdí el Últimate Sacrifier. ¿Pero por qué lo estoy intentando si no voy a ganar de todos modos? Porque me va el chete y porque estoy enojado. Ya, ya, ya perdí el control, ya. Mira esto, ya de tanto jugar. Mira, ya me desbloqueé ese carro y nomás tenía como la primera barra. Pero bueno, vamos a intentar ganar. ¡Madre mía! Aquí como lo están viendo, estoy agarrándole el truquillo. Ay, ya después de jugar tanto, ya llevo dos horas. Aunque no lo crean, llevo dos horas. Es que Nitrous Oxide aquí en el jangibre vertigoso es un dolor fatal de huesos. Para no decir otra cosa, ¿verdad? Mira, o sea, no tiene el fuego azul y mira cómo corre el mamila. ¿Ven? Soy todo un pifianazo. No, aquí no. Bueno, y pues ya perdí el Sacrifier y ya me gané. Este puede ser la buena. Este puede ser la buena. Hay que ir con ánimos, ¿no, gente? Hay que ir con mugres ánimos. Vamos, gente. Ustedes apóyenme. 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 Vale, cheto la vida. Vale, cheto la vida. Soy bueno, soy bueno, soy bueno. Soy bueno. Y valió, cheto. Al fin le tengo una gran ventaja. Ay, güey. Ya después de dos horas y tantas, güey. Este, ya. Estoy aburrido y quiero acabar con esto. Quiero hacer este reto. Según. Bueno, ya me puse este reto solito, ¿verdad? Nadie me lo pidió. Pero vamos a lograrlo. Y ya la regué porque ya no hice el fallo. Bueno, gente. Me acabo de fijar y no. Apenas llevo dos horas. Este, sí. Sé que acabo de decir que hace... Ya llevo dos horas, pero no. Llevaba una hora y tantas. Y ahora sí ya llevo dos horas. Vale, bestia, güey. Ya ven cómo es malo no ver el reloj. Y ya perdí el Sacrifier otra vez. Les vamos bien. Ay, güey. A ver, a ver. Ahí está mi sombra. Porque ya hice como dos o tres veces que gané aquí. Bueno, si lo dejé así es porque quería ganar Wumpa Coin. Si no manches. Es el fin de semana, así que hay que aprovechar, ¿no? A ver, ahí tenemos todos el fuego azul. Pero fíjense. Todos vamos a la par. ¿Sí ven esa logicaza tan chidorizaza y todo? Es una mierda. Al fin, al fin, al fin, al fin. Uy, 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 uy. Vencimos a Oxide. Sí, por fin. Por fin más de dos horas. Ah, no, espérate. Dos horas y media aquí grabando. Muchas gracias, gente, por ver el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y like si les gustó. Si no les gustó, también dale like. Suscríbanse y compartan el video. No les cuesta nada. Muchas gracias por estar aquí. Y se los agradezco muchísimo. Adiós, gente. Adiós, gente. ¡Gracias!